A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 10 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Call Cap, que ya completa dos jornadas en poder de la oferta. Y rompe su soporte técnico ubicado en los 1.330 puntos. Su siguiente nivel de soporte técnico quedaría demarcado en los 1.300 puntos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Y conserva como resistencia en este marco de tiempo niveles de 1.360 puntos. Este nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que conserva su resistencia ubicada en los 38.000 pesos. Y un soporte técnico demarcado en niveles de 36.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de BHI, que mantiene su soporte ajustado a los 280 pesos. Y una resistencia ubicada en los 305 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Conserva su soporte ajustado a niveles de 26.500 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en los 29.700 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de Celsia, que era una velenvolvente de la jornada anterior. Y mantiene su resistencia técnica ubicada en niveles de 4.150 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo, se conserva en los 3.800 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Cementos Argos ordinaria, que abandona su soporte ajustado a los 8.100 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría cercano a niveles de 8.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 7.800 pesos. En cuanto a su resistencia, quedaría ubicada en niveles de 8.500 pesos. Esta congestión que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 10.200 pesos, nivel que se configura en las dos últimas jornadas. Y una resistencia ubicada en los 12.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfí Colombiana ordinaria, elaborando velas tipo Doji, y mantiene como soporte técnico los 12.300 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, quedaría ubicada en niveles de 13.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, con una resistencia ubicada en los 2.050 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su soporte, para este marco de tiempo, se mantiene en niveles de 1.870 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de ETV, que es el activo más destacado de esta jornada, mantiene su zona de soporte ubicada en los 77 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 110 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que mantiene su soporte ubicado en los 2.300 pesos. Este nivel ya estaría cerca a su promedio móvil de 200 días, y mantiene como resistencia los 2.600 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene su soporte ubicado en los 61.500 pesos, y una resistencia cercana a los 66.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 16.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 18.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que rompe su soporte ubicado en los 30.000 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría cercano a los 28.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría ubicada en los 33.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. La acción de ISA, que conserva su soporte ubicado en los 17.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 18.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de MINEROS, con una resistencia ubicada en los 3.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva como soporte los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de PEI, que conserva su resistencia ajustada a los 75.000 pesos, y un soporte cercano a los 70.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de PREFERENCIA LAVAL, con un soporte técnico diario ubicado en los 408 pesos, y una resistencia cercana a los 430 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento lateral. La acción de ÉXITO, que conserva su resistencia ubicada en los 2.350 pesos, y un soporte cercano a los 2.200 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de PREFERENCIA LAVAL, que mantiene su resistencia ubicada en los 35.800 pesos, y un soporte técnico cercano a los 33.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de PREFERENCIA LAVAL, que conserva su resistencia ubicada en los 18.800 pesos, y un soporte cercano a niveles de 17.200 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento bajista. La acción de PREFERENCIA EL GRUPO ARGOS, con una resistencia que se conserva en los 12.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 11.400 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento alcista. La acción de PREFERENCIA EL GRUPO SURA, que ya completa 4 jornadas en puerta de la oferta. Su soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 20.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a niveles de 23.800 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento lateral. La acción de PROMIGAS, con un soporte para este periodo ubicado en los 7.200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y conserva como resistencia los 7.800 pesos. Este nivel también presenta una correlación positiva con su marco semanal. En este periodo diario, se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de TERPEL, que establece un soporte en este periodo de tiempo ubicado en los 9.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a niveles de 9.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, se conserva un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico